¿Qué es el campus virtual? El campus virtual de EUDE fue excelente, fue muy fácil de utilizar. Desde el primer ingreso es bastante intuitiva la plataforma, tiene la ventaja de poder revisar allí todos los contenidos de las lecciones, presentar tus trabajos, interactuar con los docentes, entonces fue una muy buena experiencia con el campus virtual. ¿Qué es el campus virtual? ¿Qué es el campus virtual? Elegí cruzar el PDDI de EUDE en primer lugar para vivir la experiencia de interactuar con mis docentes, que los conocí online pero ya en forma presencial, pero además para poder conocer diferentes realidades y nutrirme de la cultura, de los conocimientos de otras personas. ¿Qué es el campus virtual? EUDE ECG